La nidanie está flipando, what the fuck, yo es R y me salen a los cielos gente, es la R de los angelitos chicos, le da una R, pum, fuera Muy buenas chavales y bienvenidos a un día más en la barrieta, hoy venimos con cartus en la junglita Que muchos me habéis preguntado como está el pequeño cartucillo diversiones y os voy a ser sincero Está roto gente, está roto, está roto, y mira que estuvo hace poco de primer tier, sí que es cierto que ahora los tanques digamos que están más fuertes Pero cartus gente, en su sentido como está porque han buffado algunos ítems que no es que le vinieran muy bien Pero se le podían hacer, lo que pasa que ahora están bastante más fuertes Con lo cual os voy a traer el tema de como está el pequeño cartucillo para que lo veáis por si queréis jugarlo Ya sabéis que en los comentarios igualmente podéis decir campeones que queréis que traiga Al final los acabo trayendo, sé que me pedís cosas como Renekton y cosas así A ver, hay muchos campeones que o no están en la meta o por ejemplo si estuviera en la meta Renekton lo traeríamos más Por ejemplo en la jungla, porque si es en Toplin, yo en Toplin soy madera 99 chicos Pero es eso, hay campeones como Renekton que no juegan nunca Lo he hecho, lo trajo una vez en el MetaTroll si no recuerdo mal Vale, pero de normal y siempre intento traer los campeones que os van a servir en el MetaTroll Vale, por eso, a no ser que traiga el MetaTroll y cosas Pero no voy a traer por ejemplo cosas muy muy troll a no ser que sean MetaTroll o PicRandom como lo del set Si no siempre intentaré traer cosas que de verdad voy a dar a servir y que por lo menos sean campeones también Que sean de mi estilo de juego Porque por ejemplo si me sale a Iber que está en el meta, creedme, increíblemente no lo voy a traer ni de coña Vamos, antes me pego un tirito en los huecillos chicos Que traeros al pequeño a Iber, porque gente lo siento Pero cuando eres OTP jungla Si te gusta de verdad jugar agresivo en la jungla Creedme que no vas a pillar a Iber en tu vida De hecho a casi todos los que son OTP junglas Y sobre todo que juegan de manera muy agresiva No les suele gustar a Iber Porque al final no puedes hacer muchas cosas Pues a la hora de invadir Si es cierto puedes robar los buffos pero no puedes luchar Por ejemplo, no puedes Luego en el late pues eso, pones un escudito Y ya sabéis que a mí los campeones de escudito, lo siento mucho Si soy fan de los campeones de escudo, pero a mí me parece la mayor basura del League of Legends Y es lo que es chicos Como digo, opiniones, para gustos culos Como se suele decir, a mí no me gusta Si os gustan, pues bienvenido para vosotros Vais a tener muchos escuditos Players Que van a estar orgullosos Pero no va a ser mi caso Bueno chicos, quitando esa tontería de encima Vamos a seguir farmeando Como sabéis, Carthus, lo más importante es farmear Y evitar al otro jungla Por eso he guardado el red Como no empiezo en el red, pues directamente empiezo Si entráramos aquí y no estuviera Vale, iríamos directamente a su rojo Pero como sabemos que no está Porque nos ha quitado esto Está 100% donde hemos pingueado, vale Tiene que estar 100% en los lobetes Aunque es una Nidali Y no es que limpie muy rápido De hecho nosotros limpiamos muchísimo más rápido que Nidali La velocidad que tiene Carthus no la tiene prácticamente Yo diría que Zair a lo mejor Puede limpiar más rápido que Carthus Pero pocos campeones más Pero es que si lo haces bien con Carthus De verdad que lo que limpia te enseñó No tiene ni sentido Vale, bien Y mira que hemos limpiado eficientemente Puedes haber limpiado mucho mejor Aguantando un poco más el tema de la E Y esas cositas Pero bueno Acabéis que tampoco hay que ser una lumbrera Para poder tener un peón Y ya está Vale, tenemos el nivel 4 Luego tenemos un botón Vamos a seguir Vale, pero no te me mueras Que estoy llegando Vale, no viven ¿Yumi? 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 ¿Sabes que te puedes meter dentro de mí? En plan, sé que suena mal Pero me voy a morir Y ahora viene No entiendo nada gente de este señor No entiendo nada Y yo creo que este es el típico Mira, estamos hablando de los personajes de Judito Yo creo que este es el típico jugador de Judito Que se queda dentro del team No sabe ni cómo salir El team tenía flash por cierto Podría haber esquivado lo de Jim Pero creo que se pensaba que no le pegaba Vale, igualmente chicos Está bien Porque hemos pillado una cosecha Nos hemos pillado la Lux al final Sí que es cierto que se ha escapado Y esta tendrían todo O sea, no sé cómo se ha muerto Sin gastar nada Ni exhaust, ni name, ni nada Y esta sí que es cierto que no tiene flash Con lo cual nosotros a seguir farmeando Vamos a ir rápido al cangrejo Si está, si no está Pues nada Porque ni nadie le ha dicho ¿Qué va a hacer? ¿Estoy viendo? ¿Ven desde aquí? ¿Ven desde aquí? ¿Ven desde aquí? ¿Ven desde aquí? Está comiendo encima la lanza Madre mía Vaya equipito nos han puesto, chicos Vale Pues se nota que es principio de Seasons Y te sueles no poner a Paquito el Chocladero Que ha comprado la cuenta a su primo pequeño Porque no pasa de hierro 4 Así que no va a seguir farmeando Como sabemos que se ha hecho el cangrejo Hijo mío, de banca al final Se muere al final Y yo lloro Pensaba que era S.H.I.M.E.R. Casi lloro Pero bueno, sí que es peor Y eso que se muere la bolding Bueno, como digo Mira, esto es lo bueno, chicos La típica partida Que mira, vamos a unos 6 Adivinad de quién es la única de la partida Efectivamente, mía Ya 6 veces Que he salido al pocete Lo raro es que no me empiecen a pinguear Porque suele ser muy normal Que empiecen a pinguearte a ti Como si fuera culpa tuya Porque siempre la culpa es del jungla, chicos O sea De verdad, en todas las guerras Y todas las cosas que han pasado Siempre la culpa Siempre va a ser del jungla Da igual que... Nada Pula Me acabo de cuidar Contra la tía medio Contra el ratón Por ahí es que ahora mismo está El último tier de todos los campeones De la gente Le han pegado tal nerf A la ratilla Que no os preocupéis, chicos Que he estado testeando bills Y seguramente os traiga prontito Bills que sean buenas Y que poca gente la vaya a llevar Así que la podéis procesar vosotros Para jugarla bien, chicos Así que ya os iré trayendo Porque han bufado unas bills Sigue cierto que a lo mejor Va a perder un poco el tema Del power spike del venenillo Pero Siempre que se pueda jugar El ratón, chicos Nosotros no vamos a jugar Nosotros no tenemos miedo Me da igual que sea el último tier Nosotros no vamos a llorar No voy a jugarlo, gente Es otro Estamos pelota La gente que se pone a llorar De que su campeón está en la mierda Es otro No Es otro no jugamos Así, punto Vale Vamos a ir directamente hacia arriba Que va a salir Las larvitas Nos queda nada para subir al 6 De hecho con un minion Debería subirse al 6 Debería no tener 6 Es que podría ir Si pudiera una larva Suba al 6 Vale, la voz de indigo No moréis otra vez Por favor, chicos Respetadme eso Y... Unidad distinta para arriba No te pegues ahí Limpia los minions Limpia los minions No llego, creo Va, suba al 6 Llego ese minion, ¿no? Tío, en serio No hay ni con este Madre mía Hostia, qué malo Pensaba subir a la 6 Bueno, y antes pillamos la cosa Se nos va a morir, ¿eh? Si yo voy a tener el 6 antes Sí Una putadita, ¿eh? He intentado con el smite Pero se ha quedado gente a nada Es que, claro La experiencia Cuando eres jungler Gente en los campamentos Esto tan menos Porque me tiro ese cambio Y que digo Luego, en serio No puede ser que no suba con eso Bueno Igualmente Estamos bien, ¿eh? Sí que es cierto Que me encanta Porque mi pinga Uno se ha muerto ya primero He intentado ver Si podía rápido Subir al 6 Para preventarlo Pero que más no puedo Y esta no creo que siga, ¿eh? No se quiere hacerme esto No podría venir Si viene, se muere Bien por ti, ¿eh? Que no, lástima He dicho Bueno, si la torre esta Se lo lleva, digo nada Y luego encima Es mi tío El otro Tampoco, ¿no? Vale, se ha muerto Nidalee La ha pillado al final La señorita win Así que nosotros vamos a hacer Las larvitas Tranquilísimamente Sí que es cierto Que la ratita está ahí Pero está en medio Contra esta Y se ha ido al pozo también Vale, pues esto Lo vamos a pillar Y pillamos las larvitas Que no nos vienen Nada mal, chicos Una buena larvitas Siempre Está bastante bien, ¿eh? Está bien Vamos a pillar El cagrejillo Y así Tendremos que limpiar Siempre de arriba Hacia abajo otra vez Y ya está A ver Tenemos dos cosechas Que no es que sea una locura Cuidadito Por cierto El nivel Y puede venir a por mí Ahí está, hecho Hombre Claro que sí ¿Y qué más, sabes? Y te dejo que me No sé Te dejo que Me limpia la casa también Tanto forma La tía ahí tirándome la lanza, ¿eh? Que si me da Me la puede liar Pero igualmente Vale Como siempre, chicos Botlane No va a parar Esto va a ser un no parar No pasa nada, chicos Como digo Podéis tener Tranquilamente Coger ahí Unas palomitas Que esto lo En cuanto os enseñe Un par de ítems Vais a ver Que no tiene sentido Ninguno Lo de este campeón Y lo queda De hecho Con los ítems Porque los campeones De burst Están bastante fuertes Y Carthus Aunque parezca Si no sea un campeón De burst Porque en verdad Digamos que Es algo así Una mezcla como de DPS Porque al final Lo que hace Carthus Este momento La modula empieza a pegarte Cux Y va Pam, pam, pam Pero Con el buff Que le han pegado Los ítems El cartucillo Se puede seguir jugando A burst En plan Como antiguamente Te ibas una R Y te cargas a alguien Pues ahora Y mismo igual Vale Limpiamos todo esto Y como veis Cartucillo siempre Para limpiar la juguna Pues es un fenómeno El tío Porque cuando metes Las Cux Revienta Pero vamos bastante Ya sabéis que Por si sois nuevos Y no habéis jugado nunca A cartus El circulito Que sale en el suelo Si pillas solo A algo Aislado Significa que no pilla nada más En el mismo círculo Hace el doble de daño Sea lo que sea Campeón Minion Monstruo épico Lo que sea Hace siempre el doble de daño Si pilla juntos No Vale No se vais Que mucha gente no lo sabe Que piensa que hace el mismo daño A la Cux de cartus No ¿Veis? Hace ciento y pico Y luego doscientos Cuando metes solo Vale Podría meterme por aquí Me gustaría pusear Rapidito Para meterme en el siguiente Tengo que dejar Es que pusear Lo que puseo No que dejen pusear Una de dos Vale Uy Tiene el dragón Vale A ver si los traes aquí De abajo Hijo mío Para una vez Que se tienen que dejar Coger No se dejan coger Vale No saben que estoy aquí Porque si no Me hubieran entrado Está muerta Buena esa Oh Plasea Vale Perfecto Ya la tiramos R Se ha muerto La Jinx Ha tirado a Barrier Entonces Si no estaba muerta No he tenido que dar A nada De hecho Seguramente Se ha tirado La Barrier Que asco De Barrier Te lo juro A ver si la nerfean Ya ese hechizo De los huevos Que parece una mierda De hecho Chavales Normalmente se empieza Por esto Pero como voy muy fuerte Vamos a ver Por el stone surge ¿Por qué? Porque chicos Créeme Cuando va por delante Siempre es mejor Pillar el tema Lo que haga más daño ¿Sabes? Yo voy a hacer esto 100% Vale Lo bueno es que la tía Flaseado Si no estaban muertos Los tres Para que veáis Le metes el agua doble Le das con una cup Y ya está Debería estar muerto Seguramente Porque la ratilla Se la ha enganchado Ahí está Que me conozcas el campeón Como si hubiera parido Chicos Es lo bueno Cuando juegas con uno Que es tu main Que te lo conoces De sobra Vale Vamos a ir con la Yumi A salvarla Porque si no O no O no gente O no Y vamos a ir a salvarla No No va Y no va a ser ese día Chicos Hoy no va a ser ese El nivel yo voy muy bien Es el nivel 9 Vale Antira primera torre Es una putada Pero es lo que hay Chicos Y esta Cuidado Las larvitas Lo bueno que sé Que no me están viendo Vale Cuidado ¿Está aquí O se quiere Ha dado la vuelta Ha querido meterse Sin que se den cuenta Vaya No tienes el saltito Ahora que vas a hacer Chiquitina Ah que quieres ir a por mi Vale Muy bien Muchas gracias Por julearme un poquito Las larvitas Que amable ¿Veis? Porque me he metido Ha saltado Con la W Para en plan Como tenemos el calenejo Ha dicho Va así no me ve Claro no he contado Que yo estaba ahí esperando Y ha dicho Buah aquí seguro Que no lo ve No pasa nada De arriba no voy a ir Así vamos a vaquear rápido Vamos a pillar ya este item Chicos Ya con esto La liamos Ya con esto gente Me vamos a dar Asquito del bueno Vale Ahora tenemos que ir siempre Cuando tengamos Cerca la R Mirando la vida Que tienen cada uno Porque esto mete mucho A ver si tiran la botlane Por lo menos La putada que se te cuenta Hemos cambiado el pacien Ahora en vez de ser de Arriba Vamos al revés Si van a gankear a esta gente Y no se entera Por favor chavales No la liéis Ya está ahí Es que me ha miedo Que los pillen Me han visto Así como que voy No es mentira Que no sé el tiempo Es que siempre Que se vayan los ojos Se quedan unos ratitos De visión Que para asegurarme Hacemos que nos vamos Pero es una prank ¡Hombre! Pero que estás tú aquí ¿Qué tal hija? No huyas eh Bueno ¿Puedo estar allí? ¿Hola? Bueno voy a gastar la variante Puedes ser salvante Tiene war aquí encima Pensaba que no tiene war Ahí dentro Pero si tiene war eh Igualmente si hubiera venido Se hubiera cargado esta eh Ah se la matan ahora Es lo bueno Y me dio asistencia Así que perfecto Ahí me viene bien esto Chavales Y vamos a pillar ya Eh no no Es que no Déjame Déjame ¿Dónde estás? Antorchita No la vi a gente Antorchita es que la ha bufado bastante eh Y si te pones a pegarte al principio ¿Sabes? En plan ahí Te metes y empiezas a pegar Pam 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 Y ya está eh Está muerta Esa es que Me la conozco demasiado Se está haciendo el Luden Creo eh De primeras Ni me pinta Porque se ha pillado la De mi esta hermana Y no creo que se haga otra Mira este Luden Se ha hecho Es que Luden gente Ahora mismo está muy fuerte también De hecho La vida que quiero traer a ti Ya es tipo buscando El tema del Luden Para buscar un poco El tema del Burst Hombre ¿Vemos este? No puedo quitar la MR A ver siempre hay que Tiarlo por detrás suya Para que tenga que esquivar Hacia ti Ahora se muere Oh Vale No he contado Que fuera para los llegar eh Va a ser muy bien ahí Siempre tirad Si viene alguien de vuestro equipo Siempre tirad las cosas por detrás Porque si quiere esquivar Se tiene que acercar a ti No vale Si las tiras muy justas Pueden huir Incluso alejándose de ti Cosa que no quieres Pues bueno Vamos a quitar toda la jungla de aquí Chavales Porque Blay Mira encima está muerto Así que no tenemos problema De que vaya a venir a por nosotros Y esto limpio Para cuando venga la niña de Aliki Se ponga a llorar eh Que bueno no va la jungla Y no sé No sé cuántas En teoría no deberían tener problemas aquí Y se les escapa Madre mía Se les escapa Más que nada porque están empanados eh Porque el Jaime ni siquiera se ha movido Vale van a pusear el top lane Lo que pasa es que el fin debería llegar Porque tiene la Tiene a valor Y con valor llega rápido a los sitios Y yo tampoco quiero estar media hora Porque quiero farmear Terminar de farmear Que es lo más importante No se muere creo el Jaime Va a quedar poca vida Pero no se muere Vale bien Esto lo limpiamos Ha hecho el dragón Bueno mala suerte Y esto claro Pensaba que no se lo había hecho Cuidado 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 Esta gente tiene una suerte Loco Vale Ay muy gordete eh Cuidado con el charco En vez de un hello fuerte Buenísima esa eh Está muerta eh Vale Motiva Motiva Sabía eh Me parece que te acabas de equivocar de barrio Te has metido por la derecha Y ahora en la izquierda Te acabas de meter con el fantasma equivocado Hombre Que tal Mira lo que Buenísima esa eh Venga va Lo puedes intentar de nuevo Está frito del Heiber eh Que claro Parece la tontería Pero es que mirad Que quita el carto Y tampoco es que tenga una barbaridad de AP eh Ostras No tengo un mal Vale bien Está muerto eh ¿Por qué? ¿Por qué tengo esto? Sí, sí Tira la culo Qué graso Mío No me voy a guardar la radilla eh O sea Ha vaqueado y ha vuelto eh Pero bueno Por mi efecto Vamos a tirar torre de medio Me he cargado a Lux Me he cargado a Nidalee Y el G y la rata también O sea que me he hecho una triple ahí tranquilamente Y siempre tenemos torre de medio Con lo cual Mucho dinerito para nosotros chicos Cuidado chavales Que se ha tirado el portal Que no os maten Se ha tirado el portalillo Está aquí seguramente Y nosotros chicos Vamos a seguir farmeando Poco a poco Como siempre lo digo Sin prisa pero sin pausa Que este campeón Cuando da la R Hace Madre Madre el señor Gente Y el pequeño Heimer Vale Con esto deberíamos subir al TC Ahora mismo somos El máximo nivel de la partida Mi top lane y mi lane son 12 Aunque estarán a punto de subir al 13 Pero tened en cuenta Somos junglas Siempre normalmente el jungla va Un nivel o dos Por detrás de sus líneas Digamos las que están solas Es normalmente lo más probable Esto tiene que estar No lo tiro mal Yo no lo veo Esto tiene que estar aquí hombre Es que acaba de subir al 13 Lo cual le sacamos medio nivel Así que vamos a pillar esto La ratilla sí que es cierto Que está buceando La ratilla sí que es un buen personaje Para hacer split Que aparezca que no Porque como tira las torres súper rápido Y encima las tira dos en dos Y las oleadas las pusea Como una buen doble Cuidadito ahora Que puede intentar flanquear por aquí Está con ojos Por si acaso Vamos a que venga el ratón polis Me gustaría que vinieran Porque es que si no le han dotado mucho Cuidado Ya tira la E De forma que va a volver seguro Es que no tengo maná Vale a ver Que venga Va a venir Seguramente Si no viene me voy Y tiro la R Es que Si es que os conozco más Y si el chaval no sabe No se sabe que Si sale el interrogante Que se ve Hijo mío Si hay alguien esperando Vale Lo que pasa es que esto No se lo puedo hacer Yo tengo poca vida Voy a irme mejor No es que Nah A ver si lo pongo en el puerto A lo mejor Pero es que no quiero dejárselo A un golpe Que se lo lleven ¿Sabes? Prefiero irme De hecho mira Venían eh Otros Lo que no contaba Es esta Se mueren eh Mueren los dos Que no estaban Encima no tiene ni que usar la R Ni tan mal Había hecho estos bienes Creo eh Pues si venían si Lo bueno chavales Que vamos a poder pillar El rabadón Dentro de nada Nos quedan básicamente Mil de orito Y lo tenemos ya Yo tengo que rear Cuando salga eh Le deja un toque Esto es GG Ya se muere creo Vale bien Yo tengo la R Así que tenemos que estar pendientes Por si acaso sale ¿Sabes? Para poder darles Tengo 14 eh Llevo la mitad de mi equipo Ahora mismo Y mira que hemos empezado Gente que recordad Que íbamos 1-6 Ahí la ni de arriba 1-7 Pero es que No es que la ni de arriba Haya hecho mal Es que Contra Karchus Sinceramente Como estar ahora mismo En el parche Es que soy intratable O sea es que Lo que te puede hacer Este campeón No tiene sentido La retira yo creo Va a seguir puseando eh De hecho seguramente Intenta hacer alguna trap Cuando va a alguno a defender Así que no hay que exponerse mucho Si me ha estado guardeado Vale no sé si va a venir aquí eh Tengo que quitar el guard Porque debo estar aquí Voy a hacerme este rápido Para que no me lo quite el ratón Polis Y voy a venir aquí He hecho que quedarme aquí Esperando Buah la línea No quiero usar la R Pero ya tengo que usarla eh Vale ¡Muyo! Estabas aquí Mira estaba hablando de ti Compañero Buena esa hijo Me tira la R y todo Escúchame No me juegues más a la ratilla Que por favor eh Por favor chavales No me juegas a la ratilla No me juegas a la ratilla Así que vamos a baquear rápido El problema es que me queda poco Para pillar el ratón eh Y no Lo que pasa es que no quiero vender el El anillo Porque me gustaría pillar el mehai Voy tan fuerte Que me gustaría pillar el mehai Sinceramente Que soy nivel 15 ¿Sabes? Nivel 15 y medio Prácticamente ya Dentro de poco Pillaremos el 16 Y tenemos la R en nivel 3 Que la R en nivel 3 Es GG Buenas tardes Buenos días Y buenas noches Vale Mira la luz Que estaba en la mierda Como lo ha puesto Que verdad eh Como están los Personajes de Burs Eso sin sentido Lux otra que tal baila eh Lo que pasa es que para mi Sinceramente me gustan más los Sin la body por ejemplo Más el tankens que os traje Porque sinceramente Se te puede cumplir por la partida Ese campeón Te empieza a saltar Se empieza a curar Y pega un montón Vamos a dar el reto a todos Me gustaría subir al 16 Ya Para tener la R en nivel 3 Y ya podemos buscar cosas Porque la R en nivel 3 Se nota mucho La diferencia de uno y otro Ya tengo ya R en nivel 3 Vale Pues podemos hacer Es que el Nasson eh Con el Heimer Aquí no tengo ya Rabadon Pues igual nice Rabadoncito chicos Y mira que la ha nerfeado El Rabadon eh Qué asco los nerfeitos Tienes los nerfeando ítems La rata gente La baja tanto Porque se juega Prácticamente de AP Y es en plan Le han bajado tanto El daño De 6 De 6 ítems Que tenía 5 Que es en plan Tío El ítem El F más 8 El del diente De Nasson Le tiré la bolsa Así darle miedo Gente Las vidas se han quedado Así le metemos El miedo chicos Esto para nosotros Tenemos ya Nasson Vamos a seguir Farmeando Tranquilamente La rata está Puseando la botlane La rata La rata yo que nos ha tilteado Está dedicándose a jugar El split Sinceramente Es lo que yo haría Yo tendría que jugar El split Lo que pasa que claro Cómo juegas al split Contra un kartus Que da igual donde estés Que te va a tirar el R De hecho vamos a pillar A la Lude Si te dais cuenta No viamos el malignas No pillamos Ítems que viamos antes No vamos a pillar tampoco El liandri Porque nos interesa El antorchita Para destaquear El tema de la pasiva Cuando estemos luchando Y luego directamente La R Colpetado Y ya está La botana sí que es cierto Que tiene más C de la R Pero no da igual Mientras pegue lo suficiente No vale Es que prácticamente Va a llegar un momento Tiremos una R Y si no lo cargas Lo dejas un toque Con estabil es así Vale La está poseando Vamos a tirar esto Vamos a subir al 17 ¿Por qué? Uh Ya, galear Estás a morir Estaba muerto igualmente Por el Por el stone search El rayito En plan Cuando saliera ya Buenas tardes Pum Vale, bien Esto se posea Vale, nada Tengo R Lo que pasa es que la Jhin Se va a curar seguramente Podría venir por aquí Si quisiera luchar Vamos a venir por aquí nosotros Oh, mía Gente, ¿pero qué es esto? ¡Pum! La ha cargado No sé ni cómo ¡Dale! ¡No, pero sigue! Yo que voy a tirar ahí La R Para que siguiera Sigue para adelante Hija mía Si no lo tienes que hacer Lo que pasa es que Como hemos gastado El stone search Con la ratilla No hemos podido matar a Lux Si no estaba muerta Vale, esto no está Esto tampoco Pero bueno, pillamos los timers Que es lo importante Y la torre esta debería caer Vale, voy a ir para arriba Porque ya que están Puseando medio Yo me llevo el farm este de aquí Y puxamos la toble Que la toble Da mucho dinero, chicos La línea es esta Y el de tier 2 Da muchísimo dinero Así que vamos a pillar aquí 600 pavetes Para el pequeño Carthus Ahí está Y como es poco Vamos a ver si está Esto para robárselo también Tiene un nice de aquí Si tienes problemas No, no Vale Digo, si vienen Les salvo, eh Vale Vámonos No la ley, porfa Que todavía no tengo R Tiene que decir Te lo tengo en 30 Pero no la ley Por favor Es que es lo que os he dicho, gente Es que no tiene sentido De verdad, eh Lo de Carthus Es un sentido Vamos a subir ya el 18, eh Vamos a subir ya el 18, eh Vamos hablando Mirad el minuto que es Y soy ya Nivel 18 Vámonos Vamos a pillar el Luden Chicos Para hacer más daño todavía Tres segundos, gente Tres segundos Tres segundos Lo más que la Jhin se ha curado Está luego Ah Fuera Encima con el Letal Tempo nuevo Lo de Jhin con el Letal Tempo Es una risa, eh Está bien, igualmente Vamos a hacernos el dragón La Jhin está afuera Lux no va a estar Voy a pusear medio Para que no tengan frío No tengan que defender Incima lo puse enseguida Podemos Y esto no lo hacemos No creo que quieran venir, eh De hecho no podrían Yo no vendría Sin carry Sin support Meterse aquí Puedes intentar robarlo ni de ahí Pero es que Puedes forzar a perder el game, eh No podemos meter más presión todavía Pobre la tía, chicos La pobre la tía, chicos Eso pasa por no va a quedar en invisible Siempre lo digo, chicos Va a quedar en invisible Por si acaso Evitas estas cositas Vale Va a defender esto Lo que pasa es que yo me gustaría Pillarle El Red primero No por nada Sino porque No sé que me lo quiten No creo Pero más que mi equipo Que el equipo enemigo Porque eso al final es Bonito que vamos a pillar nosotros Quiero pillar los ítems De eso tenemos ya Para el Para el Mejai Con lo cual Estaremos full build también En 27 minutos, chicos Full build Con un Carthus Que es un personaje Bueno, se lo vas a farmear Y ya está Pero veis que La verdad es que se siente súper fuerte Le das gente a la R Y te sientes como si Vas a tirar una bomba atómica Esta torre la perdemos, eh Bueno Ah, creo que está muerta Hombre Pero te vas a hacerlo Está fuera, hija mía Así que en plan Puedes hacer lo que quieras Puedes hacer lo que quieras Que estás fuera 100% Vale, bien Pobre Jin Imagina jugar Estás jugando esta partida En plan Buah, hay que arreglar A bolding Que flipas O sea, que Llega la carta y dice Nope Nope Lo que no puedes, hija Vale Contra el Blade Y mira, el problema es Que no sé si puedo, eh Porque si me tira la R Se cura mucho Me gusta gastar el charco Vale Ha flasheado Que porque si te lo flashees, eh Vale, lo metemos dentro de aquí Si no lo ve Vale Vale No está mal A ver la pilla el Jaime Pero bueno El Jaime le ha pegado Una habilidad esta Lo bueno que De hecho puedes haceros esto, eh Si viene el Jaime Que tiene R Con que ponga Un par de torretitas Y la R Ya está, eh Más que nada por encima Yo tengo R ahora A la mala se sería Vale Lo limpiamos Una meta Que ahora a mí No me gustaría mucho Ahí, tú pon el gordete Tú pon el gordete, hijo Ahí está Esta es Vale, chicos Vamos a pegar esta Estoy por vender las botillas Chicos Y pillarme El bastón del vacío Para pillar más AP aún Bastón del vacío Al final Como vendemos Las botas de penetración Pues pillamos Bastón del vacío Y tenemos más daño Y penetración igual No es lo mismo Pero No está mal A ver si podemos cargar Un poquito el Jaime Pillar las 25 carguitas Y darle a tope Lo bueno es que ya Mi R, chicos Es prácticamente Condenar la teamfight Si empieza la teamfight Después está empezando A pillar el velo Eso es lo que hay que hacer Contra el Kartus Pillarse el velo Pillarse el filo de la noche Pillarse el Zonia Y así La habilidad de Kartus Digamos que deja de ser tan buena Sí que es cierto Que te puede venir Y tirarte un Enmai Y quitarte el velo Pero Es más difícil Un poquito más difícil Vale Sí Te está haciendo Estos sus también Oh, no Se nos murió Chicos Es para andar Seguir a meter Pero no tiene pinta No tiene pinta Seguir a meter No tiro R Gente Pero la Nidale ha explotado ¡Eh! Con Nidale Imaginaos en Nidale Estar ahí tranquilamente Que un Kartus Te tire una R Y hagas ¡Pum! Y explotes Yo no entendería nada Sinceramente En plan ¿Pero qué pasa? ¿Por qué explota la gente? Solo te haga R Pues chicos Un Kartus Un Kartus feliz Que da explosión de sabor Uy, cuidado, ¿eh? Cuidadito, chicos Ayumi ¿Qué tal? ¿Está bien usted o qué? Cuidete aquí, ¿eh? Coño, a mí me he dicho Que le iba a salar, ¿eh? Está muerto No tiene Q, ¿eh? ¡No, no, no! No tengo que funcionar Tú Ven ¿Te ha gustado? A mí no hace falta la R Que te mete una Q Te destrozo, ¿sabes? Ya es que cuando he visto Que no tiene Q Es el CD que tiene Sabes que no lo va a tener Vale Pues dragoncito, chicos Dragoncito rico Un dragoncito gestec Vale Ahí ni Dalí No creo que lo intente Tendo que estoy aquí Yo lo que me ha visto He dicho ¡Oh! Vale, va a ser que no Me van a pillar el blue Me da igual ya Porque estoy full build Sinceramente Solo me quedaría A vender la puta He probado con el Liandry No sé cómo estará, ¿eh? Pero bueno No Uy, la margen Uy, Liandry Escúchame La Nidalee esa me la he cargado yo Prácticamente, ¿eh? La Nidalee llevaba toda la vida Se ha ido, ¿eh? Mira, es una doble Gracias a mí La Nidalee está flipando What the fuck? Yo es R Y me salen a los cielos, gente Es la R de los angelitos, chicos Le da una R ¡Pum! Fuera Es que lo he dicho, chicos Es que no tiene sentido, ¿eh? Vale, está bueno Sí, sí Arrasal Ven aquí Hola Tengo tu punto de esquivar Que yo me quedo con la de puesta Y punto Madre mía, pobrecito Mira Dice El Banshee es tu amigo Dice la Lux ¿Sabes? El Banshee es tu amigo Hombre, en poco sí El problema es que se lo van a comprar todos ahora al Banshee Después de esto ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? Ven por ahí ¿Qué haces? ¿Qué intentas? Venga, hombre Te canto aquí la canción de los lunes Salta, salta Pero tírate Cobarde, gente Madre mía, pero ¿qué haces? Te tíltea, ¿eh? Mira ¿Qué ha pasado? Que te piensas que me hace falta la R Y no me hace falta ni la R Si te digo la W Te quito la MR Y luego te doy una Q Hasta luego De hecho podéis hacer una cosa, gente Hombre, estoy muy bien Vale Ay, no ha pasado la W, ¿no? No ha pasado la W Igualmente Métete, métete ahí dentro Métete ahí dentro Anda, corre Huye Tengo esto en Surge ahora, ¿eh? Esto lo bueno es que encima Mira, me pego a las porras Ostras Escúchame ¿Pero por qué estás enfadado conmigo? ¿Pero por qué te has enfadado? ¡Eh! Escúchame Dejad de enfadaros con el pobre Kartus Encima aquí dándolo todo Pues nada, todos Espero que os haya gustado la partida Recordar suscribiros Activar la campanita Y darle un pedazo de like Que siempre me hace ilusión Así que nada, gente Deu